Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nikkegaes of Victory Y en esta ocasión gente, vengo con este video rapidito Para mostrarles algo que me han estado pidiendo un montón Y de verdad, cuando digo un montón es que es bastante Lo he visto en los comentarios de todos los videos últimamente En los directos también lo ponen Y es como derrotar al taladro Que si puedo subir un video derrotando al taladro de la intercepción especial No se porque ese jefe en concreto Pero bueno, a petición de muchos que he visto tanto en directo como en videos Acá les voy a subir como yo derroto al taladro Pero tengan en cuenta una cosa Pueden digamos copiar el equipo Pero recuerden que eso también va a depender de los equipamientos que tengan A que niveles, como tienen las Nikkes En cuanto a las skills, a que niveles O sea, si, tener los equipos pero luego hay que mirar como están trabajados Los equipamientos, a que nivel y lo de las skills A tenerlo muy en cuenta Incluso los dupes también Acuérdense que en este juego los dupes ayudan bastante Para aumentar las estadísticas de los personajes Espero que les sirva el video a todos los que tenían esa inquietud Recuerden compartirlo con sus amigos si también tienen ese problemilla Y próximamente también les estaré subiendo videos derrotando a los otros jefes Entonces atentos Recuerden que más rato vamos a estar en directo Pero a full directo de mucho, mucho, mucho tiempo Dándole alo el like, todo lo nuevo que llega Y luego estaremos con el nuevo juego de Black Clover Mobile Entonces por acá los espero aquí en este canal En esta plataforma, en la nochecita Así que prendan esa campanita muchachos Suscríbanse para no perderse nada de Nikke Estar al tanto de todo el contenido que YouTube nos siga recomendando Y ahí abajo tienen la pestañita de unirse Para hacerse miembros del canal Que apoyan un montón de verdad Todas las movidas y contenidos acá en el canal Sin más, vamos a ese combate Y a ver cómo lo derrotamos Y empezamos esto muchachos Intercepción especial contra el taladro Gravedigger Que me lo han estado pidiendo un montón Aquí lo tenemos Este es mi equipo Sugar, Guiltids, Viper, Maiden y Litter Las dos de Borseskill 3 Ya saben por la cuestión del cooldown Me estoy llevando dos Borseskill tipo 2 Guiltids y Viper Son bastante buenas contra el taladro Sobre todo si tienen a Guiltids muchachos Llévenla porque está muy rota Y les va a potenciar el ataque Y Litter obviamente como excelencia en support muchachos Por todo lo que hace la barrera Y sobre todo potenciar en el ataque Entonces acá la clave muchachos Primero tienen que coger y darle a todos estos anillos Para evitar que les lance el ataque especial Y los taladre Esto es contra el tiempo Luego les va a estar enviando unos misilitos Bastante fastidiosos Que tampoco los pierdan de vista Porque donde se coman uno Les paralizan un personaje Y por ende les arruina todo el combo que están llevando Además de que les puede quitar vida Y si los taladra ese personaje adiós Lo que deja también incompleto todo esto para el daño Fíjense hay que seguir con estos circulitos Eso si también ya va a depender muchachos De cómo las tengan equipadas Los niveles y las skills No olviden lo que son los misiles Porque de verdad son terribles Entonces acá la cuestión es evitar Que el taladro nos mande el ataque especial Pero de pronto se llevan alguno No olviden los misiles Fíjense tenemos la skin de Viper Que está espectacular Entonces ya nos quedan dos barritas Muchachos acá seguimos No perder de vista estos taladros Porque de verdad son la trampa total Para arruinarles la quest Entonces ya por acá Embarrados Los puede taladrar si los coge el tiempo Pero esto de que los coja el tiempo En los círculos también va a depender Del daño que tengan Por eso les digo Pueden copiar el equipo Pero a lo mejor no les funciona Por sus accesorios O los niveles de las skills Entonces siempre acá se vuelve loco Porque se empieza a mover Y recuerden que esto es una carrera Contra el tiempo Acá se me fue una Pero si en la siguiente se vuelve a ir Pues va a taladrar Entonces cogemos No, si ven no alcance Entonces lo que hacemos acá Es cubrirnos Y evitar de verdad Que nos reviente todo Fíjense Nos dejó acá poquito Acá en la última fase Quita bastante Pero continuamos Debemos evitar una segunda taladrada O si no Hasta nunca Entonces seguimos Por acá Dándole a los anillos Esto es lo más crucial Y lo más importante Por eso el nuevo personaje de Noir Se fijan que está enfocado En el taladro Porque va a aumentar El daño Contra estos anillos Y de esta manera Pues vamos a evitar Que este Grape Digger Nos meta su taladrazo El nuevo personaje de Noir La conejita Es muy importante para ir acá Y si la combinan con Black Perfecto Pero acá les estoy mostrando Un equipo sin necesidad De las conejitas Bueno Está disfrazada Pero es cuento aparte De las otras Entonces nada muchachos Espero les haya servido Este video Les haya gustado Acá petición De verdad Un montón de comentarios Lo tenemos Y próximamente Los otros jefes Recuerden suscribirse Campanita Un buen like Que se disfruten El nique Y ojalá puedan derrotar El taladro Nos vemos Chao